Eso es papelazo, eso es pantalla, eso es absolutamente nada, mentira, los quitan de aquí, los tiran más para arriba. Históricamente ha sucedido, caen para arriba y es para darte a ti la intención. ¡Ay! Se destituyeron al gobernador. ¡Wow! Ahora sí se va a poner bueno esto, porque ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ese hombre era corrupto, corrupto, corrupto. Te van a poner a otro peor. No existe un solo comunista que no sea corrupto. No existe una sola persona vinculada a la dictadura cubana que no tenga intenciones de únicamente pensar en ellos y aplastarte cada vez más. Mira, hoy ha renunciado el gobernador de Cienfuegos. Renunció y el presidente aceptó la renuncia. Nosotros tuvimos acceso a esta nota de prensa que se le pasó a los medios oficiales dentro de Cuba y alguien del diario Granma tuvo la gentileza, un ex mío que tengo allí que limpia los baños, tuvo, bueno no, porque cerraron los baños, en el diario Granma no hay baño. Bueno, él le aguanta la bolsita a los periodistas para que caguen y le da el pedacito de diario Granma para que se limpien. Le dice portada, portada o página del centro. ¿Cuál desea? Bueno, nosotros tuvimos acceso a esta nota de prensa que fue la que circularon oficialmente. Dice aquí. Pienso que se anunció, no hay una? O sea, nunca. ¿Esto para qué tú crees? ¿Para qué tú crees que es esto? ¿Para qué? Para que el pueblo de Cienfuegos diga, ahora va a mejorar la cosa, porque la culpa era del gobernador. Ese gobernador corrupto, ese gobernador malo, ese gobernador que no se ha ocupado de que nosotros tengamos lo que tenía, ya qué bueno que renunció. Muy bien, ahora sí es verdad que ahora sí que vamos a ganar. Mira esta triste historia de esta obesa representante gubernamental que le niega ayuda a una anciana, a una anciana desfavorecida. Mírala aquí, ahí está la denuncia, mire, la desfavorecida no es esta señora, no es esta obesa que usted ve aquí. La desfavorecida es esta ancianita, no chico, pero caballero, coño, la desfavorecida es esta, no es la otra, ponme la otra, la obesa, el mamut es la dirigente. Ponme la queja, Sandy, la denuncia, mire para acá, acércamelo por favor. Denuncia de maltrato de funcionario público a la población, denuncia de injusticia, Manicaragua, Villaclara. Renuncia García Pérez, Reymunda, García Pérez, Oriunda General Carrillo, 102 años. Una nieta que no puede atenderla y tres nietas más que no quieren hacerse cargo. Cortó caña como una trastornada. Su chequera es de 1.500 pesos, lo que vale una botella de aceite, y no le alcanza ni para los medicamentos del corazón. Ella conoció a Fidel Castro cuando triunfó la revolución y estuvo hasta en su casa. La nieta más preocupada por Reymunda fue a ver a Lidice Moya Lunar, funcionaria principal de los trabajadores sociales, y la atención fue muy pésima. Se le aclara a Lidice que la abuela tiene 102, que la hija que la atendía falleció hace ocho meses y la nieta se ha hecho cargo hasta ahora. Tuvo que traerla para atenderla a pesar de que tiene que atender a su hijo porque padece de alergia crónica. La señora estaba sola ya y aquí necesitaba una cuidadora para poder atenderla mejor. La dirigente respondió que no procede sin investigar siquiera. Dijo que no tenía que haberla traído de allá, que tenía que haberla dejado allá, que se volvió loca al traerla, que no tenía que hacerse cargo de ella o que podía meterla en un asilo. Mucha decepción en esta mujer que requiere de ayuda ante la dignidad de su familia, ante la dignidad de su familiar en las fotos, la abuela y la funcionaria. ¿Tú crees que estos especímenes van a traer a ti la ayuda, la solución a tus problemas? No, yo te digo que no. Lee dice, está ahí para engordar, para solucionar, para robar. Eso es lo único que le interesa a Lee dice. La vieja de 102 años, que se muera. Que la metas en un asilo, que se joda. ¿Quién eres tú? Fíjate el atrevimiento que tiene la dictadura y sus representantes. Te volviste loca al traerla para acá, tenías que haberla dejado ahí. ¿Quién es usted para decir lo que tiene que hacer una familia con un miembro adulto mayor? El trabajo de ustedes es garantizar que esos adultos mayores, cuando lleguen a la edad de retiro, puedan vivir de su pensión. Pero ustedes se roban todo, han destruido todo y lo único que queda ahora por destruir es a los viejos que quedan. Porque lo que queda en Cuba es una partida de viejos. Porque todo el que se ha podido ir, se ha ido. Vamos a seguir viendo calamidades, porque yo soy especialista mostrándote las calamidades.